¿Qué es la gestión de la municipalidad? ¿Qué es la gestión de la municipalidad? ¿Qué es la gestión de la municipalidad? Nos hemos dado con la sorpresa de que simplemente han estado empadronados en una asociación, más su soata estaba vencido, su permiso estaba vencido. Toda la documentación no la tenían, no contaban con la documentación actualizada. Y lo que hemos hecho también en los operativos nos ha ayudado también bastante, quizás no con los pagos que hoy realizan, sino con el tema de hacer que saquen su permiso para circular. Se ha reducido el permiso para circular de 25 soles a 15 soles, con el afán de que ya no sea una excusa de que es muy caro y no puedo pagarlo, no se ha reducido el costo. Y ahora tenemos 600 vehículos ya formalizados. De los 400 empadronados, que de estos 400 hemos tenido el 10% formales, con toda la documentación formalizada. Ahora tenemos los 600, pero con todos sus documentos al día. Permiso, SOAT, tenemos licencias de conducir también, cada uno cuenta con toda la documentación en perfectas condiciones. Con el tema de los cursos de capacitación, a raíz de los instrumentos de gestión nos ha limitado también realizar ciertas actividades. Por ejemplo, en tema de licencias de conducir, se daba una sola licencia de conducir para ambos vehículos, motolineal y mototaxi, lo cual no debería ser correcto. Entonces, estamos categorizando, motolineal, mototaxi, y les estamos agregando en el Tupa un requisito más, que es una capacitación que deben de tener para obtener una licencia de conducir. Quizás un permiso para circular, transporte público es muy importante. Entonces, sí estamos agregando en nuestro reglamento municipal, porque de ahí debemos partir. Porque si no lo hay, no me va a decir, no me exige nadie, ¿no? Entonces, nosotros como entidad deberíamos brindar también una capacitación. La policía está trabajando con nosotros, muy de la mano, con ellos se realizan los operativos de control, los operativos educativos. También los realizamos con ellos. Capacitaciones por parte de la policía. El nuevo comisario nos está dando mucho de su apoyo en capacitaciones, charlas y todo lo que concierne a este tema. Primero, llamar a la concientización de verdad de la población transportista, porque ellos son los que nos ayudan con esta imagen que damos al turista. Que por favor, cuando nosotros convocamos a capacitación hasta acudir, pues todo parte desde la educación vial. Donde yo me puedo estacionar, donde no obstruir todo eso. Entonces, con el proyecto vial, si todavía está para unos meses, como les repito, ya les vamos a estar informando a ustedes también qué queda. Porque no solamente municipalidad, sino tiene que ver también con otras instituciones que también tienen que estar involucradas en este cambio.